Buen día queridos hermanos, soy el padre Eduardo Giovanni, estoy aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios del día de hoy. Hoy es miércoles 6 de enero, tiempo de Navidad todavía. El Evangelio es de San Marcos capítulo 6, 45 al 52. Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se dirigieran a la de Bethsaida mientras Él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero Él les habló enseguida y les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se retira para orar al monte. Se retira y con esto nos da ejemplo de comunión con Dios. La oración es entrar en comunión con el Padre. La oración es hablar con Dios. La oración es descansar un poco de la rutina de cada día para desahogar el corazón en Dios nuestro Señor. Y Jesús nos da ejemplo de ello. En la noche, cuando ya los discípulos van en la barca, en el lago, ya muy avanzados, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Lo cual suscita en los discípulos mucho miedo porque no saben quién es. Piensan que es un fantasma y Él les dice, ánimo, soy yo, no teman. Jesús no es cualquier profeta. Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a nosotros para salvarnos. Al decir, ánimo, soy yo, no teman. Jesús se está manifestando a ellos como el Dios hecho hombre. Como en Génesis 3.14 se presenta ante Moisés y le dice, yo soy. Así mismo Jesús les dice a sus discípulos, soy yo, no teman. Estoy aquí con ustedes, camino con ustedes. Estoy atento a sus necesidades. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Jesús manifiesta con estos signos que, como les decía anteriormente, no es cualquier profeta del Antiguo Testamento. Jesús ha superado a todos los profetas porque es el Emanuel, el Dios con nosotros. Como sucedió con Moisés en el episodio del Éxodo 33.18, cuando pasa junto, la presencia de Dios pasa junto a Moisés. Así pasa Jesús ante sus discípulos y hace como que va a pasar de largo. Y se manifiesta a ellos, yo soy, no teman. Hoy, esta palabra de Dios que hemos escuchado y que llega a lo más profundo de nuestro corazón, se vuelve más significativa en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de pandemia, llenos de miedo, llenos de tristeza, de preocupación por lo que vendrá en el futuro. Jesús nos dice, ánimo, soy yo, no teman. Estoy con ustedes, camino con ustedes y en medio de estas dificultades, acompaño a cada uno de ustedes. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora los discípulos de Jesús de este tiempo? Para poder mostrarle a tantas personas que están con un gran miedo, con una gran inseguridad por la situación que estamos viviendo. Pues tenemos que salir, tenemos que salir en la medida de nuestras posibilidades a compartir esta palabra. Por los medios digitales a los que nosotros tenemos acceso ahora tan fácilmente, compartirles esto, ánimo, no teman, soy yo. Jesús está con nosotros. Pidámosle que su Espíritu Santo nos fortalezca para poder llevar este mensaje de salvación y de esperanza en este tiempo todavía de la Navidad a todas las personas que han perdido un ser querido, que han perdido sus trabajos, que han perdido su salud, para que el Señor sea su roca fuerte, como dice la Palabra de Dios. Pidamos la intercesión, la ayuda, la protección de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que fue la primera en escuchar la Palabra y compartirla y llevarla a su prima Isabel. Le decimos a María, la saludamos con regocijo, como la saludó el Arcángel Gabriel, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les deseo la bendición de Dios. Amén. 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 Amén.